¡Hey! ¡Mato gente que te estáis! Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os voy a traer supongo que el vídeo más loco que habréis visto de Fall Guys Habréis visto en la miniatura ya un montón de osos y es que ayer literalmente se nos fue la pinza en streaming Y creamos la llamada hashtag QuerosoArmy Básicamente la QuerosoArmy gente es una forma de que podáis entrar a mi partida como streamer sniper Pero yo al saber que los osos sois buena gente y sois streamer sniper Pues os voy a ayudar a que pasemos a la final y que cuantas más personas lleguemos a la final de la QuerosoArmy Pues mucho mejor porque podremos jugar entre nosotros y poder competir pues en una final contra mi Está bastante bien ya que justamente en la partida que veréis ahora mismo Todas las personas que llegamos a la final todos estaban en el streaming Así que me parece bastante increíble esta forma de jugar y que podáis jugar conmigo Porque ya que no hay privadas pues creamos la QuerosoArmy Y podréis entrar en mis partidas y podremos jugar pues partidas como si fuesen privadas O sea me parece increíble la verdad En fin gente espero que dejéis un like en el vídeo que os agradece muchísimo Suscribiros al canal si sois nuevos y ponerme por los comentarios gente Si queréis uniros a la hashtag QuerosoArmy Quiero saber quien está dispuesto a convertirse en un oso y a jugar conmigo en las partidas cuando esté en streaming Que por cierto estaré seguramente ahora mismo cuando estéis viendo el vídeo en stream abajo en la descripción Vale tenéis el link tenéis todas mis redes sociales abajo también TikTok, Twitter, Instagram y Twitch tenéis todo 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 ahí abajo Así que nada gente espero que os guste muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo Chao chao 36 victorias hoy podríamos habernos hecho 40 yo creo Si hacemos un 13 horas solo Fall Guys podríamos haber conseguido 40 wins tío Creo que no llegas No voy a por las 30 wins voy a por la... o sea voy a acabar el tiempo Voy a conseguir la 860 Oye no me... Hola cuantos osos hay también ahora No lo he visto no lo he visto pero veo... De locos eh Yo he visto mínimo 7 tíos en mi lado Quiero... quiero ver el checkpoint ¿sabes? cuando lleguemos a la prueba Si espero que no mueran tío A ver voy a mirar para atrás ahora Bueno cuando llegue arriba del todo voy a mirar hacia abajo hacia la rampa A ver que veo No, no me des martillo Vale, bien Vale, vale, a ver Eh... vale Veo unos... hay un montón eh No parece que vaya a eliminarse ninguno eh Por lo que veo Hostia baja uno muy fuerte ahora Está ahí, está ahí Clasifica, clasifica, clasifica Nice, nice Estamos todos, estamos todos Todos los osos Todos, todos, todos Falta la salchicha con tutu F Era la de antes Pero bueno, sí Pero no está en la oso army Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve osos Mister, 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 mister oso army Mira, mira Alberto Creo que no le he creado una cuenta de Twitter que se llama oso army gang ¿Qué idea? La acabo de leer por tunchar Justo Lava, lava, lava Vamos, vamos Vale, a los osos no los tiro ¿no? Obvio, obvio cabrón Vale, vale No, era... a ver, era una pregunta retórica para que no me tiren a mí tampoco Pero bueno No, no, no Los osos se respetan, tío Mira, mira la... Mira la... Mira la Ovidio Madre mía, tío Esta idea de osos, tú Madre mía, tío Solo hay osos Me encanta O sea, una bala y todos los osos... Y creo que la bala también me conoce, creo, eh Porque antes... No estoy seguro, pero me ha saludado, creo En una partida de antes Una bala con la cabra Siempre hay una bala todo el rato, tío Pero le falta la cabeza de oso y la parte de abajo de la bala Sería tocho, en verdad, eh Claro, claro El oso bala Oso bala, tío Sería tocho, en verdad Oso bala Joder, hay un oso que es tocho Es bueno, eh Se nota que es de la queroso army, tío ¡Hombre! Vale Perfecto ¡Ay! Ahí, ahí Buena, buena Voy a apoyar a la queroso army, tío Pero es que tienes que estar flipando a la gente, tío ¡Eh! Un oso lata Voy a verlo, voy a verlo ¿Hay un oso lata? Sí, un oso lata Voy a verlo, voy a verlo Vale, vale Te veo, te veo Hay un oso también con el tutu de Aliexpress, también Un oso, un oso de Aliexpress Perfecto Vale ¿Podéis poneros todos en la meta y hacemos una foto todos los osos? Por favor, poneros, por favor, por favor, que no entréis, no entréis nadie Todos en la meta Eh, locura Que no pase nadie que no sea un oso, por favor Alerta roja Que no pase nadie que no sea un oso Falta un oso, que venga un oso, que falta Bro, 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 que locura es esta, tío Tú, tú, tú Vale, 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 vale Está el oso, está el oso Foto, foto familiar, foto familiar Poneos, poneos la foto, poneos la foto Ahí, ahí Perfecto, perfecto Poneos, poneos la foto Perfecto A ver Hostia, es que Ahí, ahí, ahí Poneos, poneos todos, poneos todos Las palmitas, Nuno Perfecto Espera, espera, que vamos a hacer palmitas Vamos a hacer palmitas ¡Eh! ¡Eh! ¡Una piña la ha matado! ¡Corre, corre! ¡La ha matado una piña! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaba haciendo palmitas con un oso Aparece una piña por detrás La ha empujado y la ha tirado a la lava ¿Qué dices, tío? ¿Cuántos osos han muerto ahí, tío? ¡No! Vamos a morir muchos aquí, tío A ver si tenemos muchos en nuestro equipo, tío Creo que no tenemos ninguno, tío ¡Qué bifes! ¡Me rayo, tío! Que laqueroso army Bueno, tenemos que apoyar a laqueroso army ¡Ah! Tenemos tres, tenemos tres Tenemos dos Vale, vale, los azules Ahí tienen que ganar los azules Tienen que perder los amarillos, literal, eh Vale, vale, vale No hay ninguno solo amarillos, creo Vale, vale, vale Pues vamos a por los amarillos Los amarillos nos ganan Azules y rojos, azules y rojos Vale, por la izquierda, por la izquierda Cuidado el palo nos da, eh Vale, vale, vale Bien, 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 bien Incluso pasa por delante Vale, vale, vale Ya está La nuestra ya está La nuestra ya está Vale, pues Que no se cierre del todo O sea, que no llegue del todo Pero si acaso Vale, vale Los amarillos A ver Vale, vale Paro, paro los amarillos Vale Paramos a los amarillos Y que caigan los azules Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Ah! Nos hemos clasificado Sí Ah, hay uno Hay uno solo, los amarillos Pero es que en los azules He visto tres, creo, tío Si no me equivoco, ¿sabes? Efer Hemos Han muerto muchos panas, tío Ay, nos hemos quedado cinco Solo, seis Ah, vale La bala también está, eh Ah, sí Ah, vale Bien, bien Son muchos Son muchos Y la hamburguesa también Que también se ha puesto para la foto Perfecto He subido el tuit Ya está Hemos inaugurado la queroso army Póntelo en el nombre de Twitter Mister queroso army Ya está Él ha dejado un queroso, tío Para que sea más De estos más simples Es un rollo La queroso army Vale, vale Hostia Bro, el mango ese, tío Está bueno Vale, hay dos osos delante del todo, eh Vale, vale ¿Tú cómo vas? Eh, detrás de la otra bala Vale Vale, un lobo ha chocado Vale, hemos llegado Hemos llegado tres Tres buenos Vale, vale Estamos todos, estamos todos Somos todos, eh ¿Todos? Todos Eh, vale Vamos a hacer reunión Todos en medio Todos en medio A ver si Si somos todos Nos quedamos todos en medio Bailando Por favor Por favor Por favor Todo el mundo a bailar en medio, tío Todo el mundo a bailar en medio, tío Yo no voy a coger la cola Vamos a bailar Vale, vale A ver si somos todos Vale Uno, dos, tres La bala también es Creo que la hamburguesa y la piña No, eh Creo O sí Sí, la hamburguesa, sí Bueno Y la piña Y la piña A ver, la piña viene Literalmente Somos todos, tío Es que Es que no tiene sentido No puede ser, tío No puede ser, tío Vale, vamos a jugar a normal ya O sea, que huye la bala Huye, 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 huye Huye, huye Huye, claro, claro Ya está, vale Vamos a jugar Vale, empezamos A jugar A muerte, a muerte Con la bala, eh Va a flyer, eh Sí, la bala Que locura que vas a hacer, tú Que locura Se la has sacado Sí, sí, sí Literalmente Va volando Qué buena Muy buena 13 segundos solo Sí, déjame si está mucho tiempo Buah Let's go Vamos Let's go GG Qué buena Oye, esta partida va a estar para YouTube Esta partida ha sido la de la foto De la, de la De la, de la Sí Literalmente Voy a subir un video a YouTube Para que, para Que todo el mundo Vaya con el oso, tío O sea, va a ser Literalmente La llamada Este, este vídeo Este vídeo Voy a ponerle Eh Inauguramos La queroso army Y la miniatura Tiene que ser La foto esta Que he pasado, tío rock y Cierlcalo Les